No quieras cansada, pero quiero que hoy mismo te largas y consigas trabajo, porque yo ya no voy a estar manteniéndote. Yo lo que sí sé, yo sé hacer casas, sé hacer masillas y lo más importante sé decir piropos. ¡Oye, mi! ¡Por lo menos abre las ventanas! ¡Este cuento huele a culo, huele a patas! ¡No te da vergüenza! ¡Ah, mami, no molestes! ¡No quieras cansada! ¡Pero quiero que hoy mismo te largas y consigas trabajo! ¡Porque yo ya no voy a estar manteniéndote! ¡Sí, sí, ya voy a ir! ¡Abrita, déjame dormir! ¡Uy, pinche vieja! ¡Ay, y ahora dónde voy a ir! ¡Necesito encontrar un trabajo que me paguen bien, que me guste y sobre todo que entre a la hora que yo quiera! ¡Ya sé lo que voy a trabajar! ¡Guapo! ¡Mi amor, papacito! ¡Estoy ofreciendo servicios, no te interesa! ¡Soy virgen! ¡Bueno, casi virgen! ¡Pero soy la más hermosa de toda esta esquina! ¡A mí no me gustan las feras! ¡Ah! ¡¿Qué te pasa, feo, tu abuela?! ¡Nadie me había humillado así! ¡Esto de trabajar no es para la gente bonita como yo! ¡Ay! Esto de buscar trabajo es tan agotador. Voy a dormir un rato. ¡Vamos a guardar esta rompida! ¡Fernanda, ¿qué te dije?! ¡Ay! ¡Me fui a todos lados, pero nadie me da trabajo! ¡El día de mañana, te largas a buscar trabajo de nuevo! ¡Porque yo ya no te voy a estar manteniendo! ¡Y si no consigues trabajo, a esta casa ya no entras! ¡Bueno, bueno! ¡Uy! ¡Pinche vieja! ¡A este paso creo que me voy a crear OnlyFans! ¡Uy! ¡Hoy tengo que conseguir trabajo! ¡Porque tengo que conseguir trabajo! ¡O mi mamá me va a botar con la casa! ¿A dónde voy? ¿Allá o allá? ¡Me voy para allá! ¡Ay! ¡No hay nada por aquí! ¡Y eso! ¡Se busca ayudante de albañil! ¡Pero yo no sé nada de albañil! ¡Pero total! ¡Puedo aprender! ¡Sí! ¡A ver! ¿Por dónde es? ¡Ay! Creo que es por acá ¡Buenas tardes! ¡Sí! ¿Qué busca? ¡Lo que pasa es que estoy buscando trabajo! ¡Y me he estado pegando allá afuera! ¡No creo que tú puedas trabajar de albañil! ¡Claro que sí sé! ¡Yo sé hacer casas! ¡Se hacen masillas! ¡Y lo más importante sé decir piropos! ¡Entonces ve a cambiarte! ¡Que así no puedes trabajar! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya voy! ¡Uy! ¡Qué gruñón! ¡Ya estoy lista! ¿Qué debo hacer? ¡Buenas tardes! ¡Gilberto! ¡No me digas que trabajas aquí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A mí me respetas! ¡Yo aquí soy el maestro! ¡Ay! ¡Lo siento maestro! ¡Así me gusta! ¡Tú! ¡Vete a trabajar arriba! ¡Porque ahí empiezas que hacer! ¡Y tú piruja! ¡Vete a botar los escombros por ahí! ¡Ay no! ¡Usted me va a dañar las uñas! ¡Quieres trabajar o no! ¡Porque en este momento voy a buscar a otro que me ayude! ¡No! 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 ¡Ahorita voy maestro! ¡Así me gusta mijita! ¡Corra! ¡Corra! ¡Moviendo ese rabo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por fin ya voy a comer! ¡Ay! ¡Me he sido tan cansada! ¡Mis uñas no están rotos! ¡Mi cabello está tieso! ¡Ay! ¡Un chico! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Ema se comió la manzana! ¡Pero yo por ti me comería la corte dientera! ¡Guapo! ¡Ay! ¡Soy tan buena para decir pirujos! ¡Ay! ¡Un otro chico! ¡Chiquito! ¡Ay! 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 ¡Señor! 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 ¡Ay! ¡Está suerte este viejo! ¡Señor! 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 ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó mijita? Lo que pasa es que ya terminé de hacer lo que me dijo ¡Ah! Bueno, ahorita quiero que metas los bloques que están ahí afuera ¡Los bloques! ¡Ay! ¡No! Yo creo que a este paso voy a salir con carros en las manos ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Se me va a caer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cansancio! Yo creo que me voy a dormir un ratito ¡A ver! ¡Aquí está bien! ¡A Jah! ¡Ah! ¡Ajadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadú ¡¿Ah! ¡Oh my God! Y no regreses Ay, pinche señor, me mojo todo ¿Y ahora cómo voy a regresar a mi casa? No, no, ya Así me gusta Tú, vete arriba porque ahí hay cosas que hacer Y tú, piruja, vete a botar los... No, ya Así me gusta Tú, vete arriba que hay cosas que hacer allá Rápido, rápido Y tú, piruja, vete a botar... Todos los amantes Ya ¿Qué tiene que decir? Ya, 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 ya Por lo menos abre las ventanas Este hueco Y tú, piruja, vete a botar los... Y tú, piruja, vete a botar los... Y tú, piruja, vete a botar los...